Soy mi copa Paco Mi copa es granelado Yo como es que no Algo romántico para todos ustedes Somos amigos de Proyecto MG Dice Copa Tony Cariño Necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te perdí amor Y ya no sé vivir Extraño Tu mirar, tu sonrisa Todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidar Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Y ya sabes donde estoy Me diste Un adiós Que me duele Nada que me consuele Te llevaste conmigo Amor Y felicidad Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidar Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Y ya sabes donde estoy Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Aquí te esperaré ¡Suscríbete!